No, no pasa nada, yo, en la coartada, en la coartada Si es tabaco, todo piola, papo es un gordo forro en un flaco con pistola Lo crucé y me dijo, vos sos tan piola, imaginate que saco de la galera el conejo sabiola Rimo y bailan 20 trolas, 3 en toples, 4 en lolas, pongo a bailar la trola Después no me quieren vender en el lola, la tengo en cola, les, les cola Papo cuando rima anda en bolas y en bata, imaginate que me dicen el latam Pateos en el ángulo hasta jugando en patas, el duco que me grita tras puta En realidad al lado siempre en el compás bruta Yo no soy un negro de Tupac ni Gutan, no vendo droga sola, el rap que se ejecuta Se me cae con mundialista, locos en la pista de hace mucho tiempo artista Esta mierda es la verdad y es mixta, sale solamente del corazón No me insistan en hacer una mierda que no me gusta Fuck the shit del duco, el beat lo disfruta Me comí la fruta, prohibida y no olvidan que les disgusta ¿Por qué se baja el beat? No lo sé, pero también sé que aparezco y van a correr Fuck the shit, esto beat no me siento bien Pero la mente quiere rapear y el cuerpo lo sabe, ok Suban el beat de lo que yo quiero Estar pegado como el Diego Mami tengo horror en los dedos, saben que yo no freno Ella dice que soy to terreno, mami nunca me sentí menos Estoy yendo pa'l infierno, pero vivo en el cielo Fuck the shit los que no conocen, que no duden por lo que saben mis voces Mami salgo caminando después de las doce Y sé que muchas de mis familias la gocen Que mis hermanos que estaban tirados en la calle Ahora están grabados, encerrados en el estudio con sus flyes Yo fumando gancha, I'm flash, man Más rápido que los ato en la city, yeah Un shout out para la Nicki Nicole, mi flow rico Más rico que la pretty Eso vale mucho Sin remate